Para mí, ser un Azteca es orgullo, es pasión, es determinación, es mística, es una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Una decisión que ha cambiado mi vida para el bien, para mi futuro, es perseverancia, es ataque y actitud. Es cada día levantarte con sueños de ser el mejor del país. Yo soy Luis, número 14, coreback de los Aztecas de LUTLAB. Actualmente estudio Ingeniería Industrial y curso del tercer semestre. Soy de Tijuana, California. Comencé a jugar fútbol americano a los cuatro años. Mi papá era entrenador del club delfines en Playa de Tijuana, en la categoría de Banderitas. Tengo dos hermanos, una hermana chica de 15 años y un hermano grande de 21. Un dato curioso acerca de Diego Ruiz, bueno, mi hermano también juega aquí, ya es su cuarto año, jugando aquí en la universidad. El alias El Revolver, el número 4, juega de receptor. Un mensaje a la comunidad azteca, que vengan a apoyarnos, porque van a ver un show que no van a ver en ningún equipo de México a nivel universitario. Necesitamos mucha convocatoria de parte de ustedes, necesitamos el apoyo desde todos los partidos para que nos ayuden a traer el bicampeonato a casa. Síguenos por Teutlap.